hola amigos bienvenidos al canal hoy os traigo un gameplay de figurat un juego muy muy divertido que es un first person soldier basado en dungeon crowding y rug like es una mezcla bastante bastante interesante bueno en este juego básicamente lo que vamos a tener que hacer es ir recorriendo laberintos llenos de habitaciones que pueden esconder secretos monstruos trampas y un montón de etcétera que vais a ir viendo a lo largo del gameplay el objetivo es avanzar en cada una de las de los pisos en los que están compuestos y los diferentes niveles limpiando las habitaciones que nos vamos encontrando y liquidando al jefe final de cada una de las plantas el juego tiene un sistema de muerte permanente de tal manera que cuando morir en cualquiera de los niveles pues necesariamente vais a tener que empezar desde el principio bueno he iniciado una partida en modo fácil en la cual bueno pues he elegido el personaje por defecto vais a ver que luego se desbloquean diferentes clases con las que vais a poder jugar y la primera sensación que tenemos cuando cuando jugamos a figuras es que es absolutamente complicado apuntar y liquidar a los enemigos la sensibilidad del ratón el apuntado etcétera pues la verdad es que complican bastante la acción no obstante luego os voy a enseñar la solución a este problema y veréis que el gameplay se simplifica bastante como veis no he sido capaz ni de pasar de la primera fase cada vez que morís pues vais a ir desbloqueando diferentes mejoras que posteriormente vais a poder ir utilizando cuando subamos de nivel en esta primera partida ni siquiera he podido subir al nivel 2 bueno inicio una nueva partida como veis el sistema de armas se basa en una varita mágica inicial está este arma la vamos a tener siempre y luego podemos tener hasta tres clases de armas diferentes que podemos ir mejorando basadas en tres escuelas mágicas estas estas armas se van a alimentar de piedras de maná que van soltando los enemigos según los vamos girando y como veis se ven reflejadas a la mano derecha en esas barritas de colores que representan la cantidad de cargas que vamos a poder utilizar la varita mágica que es la asignada al slot de arma número uno no consume maná sin embargo se gasta y se regenera automáticamente como veis cuando acabáis con los dichos podéis recoger esas piezas amarillas que van soltando que son la experiencia la experiencia nos va a ir permitiendo como de costumbre subir de nivel como habéis visto en este momento bueno al subir de nivel tendremos la posibilidad de elegir entre dos opciones o tres cada vez tenemos que elegir con cuidado estas opciones también son aleatorias al igual que la generación de niveles y nos van a ir permitiendo desarrollar el personaje por un camino que va a ser distinto cada vez que juguemos a figuras bueno interesante también el enfoque de exploración que le da el juego ya que podemos descubrir habitaciones secretas como habéis visto donde encontraremos tesoros adicionalmente fijaros hace referencia a juegos de culto que van a ir apareciendo a lo largo del juego la verdad es que en este sentido figurat nos sorprende bastante bueno encontraremos habitaciones como la que veis en la cual se nos permite hacer ofrendas a los dioses y podemos obtener castigos en este caso acabo de perder eficiencia y en este caso sacrificando vida pues lo que obtengo es una mejora a la hora de la recarga del maná de hechizos bueno como veis la verdad es que a nivel gráfico está bastante bonito sencillo simple pero muy bonito y la verdad es que el juego anima a seguir avanzando echarle un ratillo cada vez que nos apetezca porque sin tener un final claro más allá de ir avanzando en los niveles como os digo en las habitaciones lo que sí nos da es una diversión continua bueno para cada planta tenemos que recoger el objeto que acabáis de ver que nos va a permitir cuando localicemos la habitación del jefe final o pasar al siguiente nivel además las habitaciones pues en ocasiones se encuentran modificadas por diferentes efectos como veis en esta ocasión esta habitación contiene elementos más débiles y está elementos o enemigos tóxicos bueno como veis al matar los deja una especie de estela en el suelo y pasamos sobre ella nos quita nos quita vida bueno muy interesante todo el planteamiento como digo todo es aleatorio con lo cual la sensación de jugabilidad es bastante buena acabo de subir de nivel pero no me ha dado tiempo a realizar la subida y como veis de nuevo vuelvo a desproteger una nueva modificación para mí personal bueno encontraremos una serie de extras mirar que el juego tiene salón de la fama podemos encontrarnos e ir subiendo en la lista de clasificación en fin todo ello pues aporta bastante variedad y bastante rejuga rejugabilidad por cierto esta es la forma de conseguir que el juego sea realmente jugable si accedéis a la sección de controles podéis reducir la sensibilidad del ratón y activar las opciones de suavizar ratón y auto apuntado con estas tres opciones bien calibradas vais a ver que el juego es infinitamente más divertido vais a experimentar una sensación mucho más agradable a la hora de enfrentar a los a los bichos mirar en este en este ejemplo como el el auto apuntado ayuda a que todos los bichos bueno pues entren dentro del margen de ataque y sea relativamente más sencillo y más divertido enfrentarse a ellos bueno recojo toda la experiencia a todos todas las piedras de maná y como veis en ocasiones vamos a encontrar habitaciones que contienen tesoros estos tesoros pues apartarán en forma de equipamiento medallón que podremos activar en cualquier momento para obtener un beneficio en este caso pues por ejemplo movernos más rápido nos va a venir muy bien cuando nos enfrentemos al enemigo final fijaros la calidad que tengo ahora en el disparo y la posibilidad que tengo de enfrentarme a los a los enemigos de forma mucho más fácil mirar acabo de subir de nivel de nuevo además veréis que me voy encontrando pues fragmentos de la historia que tengo que ir recopilando y como veis si tardáis mucho en recoger los elementos de experiencia pues éstos terminarán desapareciendo con lo cual daros prisa en ello bueno veis aquí esta es la habitación del mago del malo aparece por una cabeza de monstruo final por lo tanto voy a subir un poquito más de nivel antes de enfrentarme mirar voy a activar la bola de demolición en esta subida de nivel importantísimo ya que me permite recuperar vida cada vez que destrozo objetos del escenario a la hora de enfrentarme al jefe final como veis sir arthur en este caso de nuevo todo es aleatorio vale el escenario está repleto de elementos destrucibles por lo tanto aunque me quite vida si voy describiendo las velas que hay por el suelo o las columnas o como digo todos estos elementos destrucibles voy a ir recuperando esa vida por lo tanto expresarme al enemigo final va a ser mucho más fácil bueno los enemigos finales son realmente difícil así que hay que tener destreza y hay que ser bastante hábil para para poder acabar con esto con estos jefes de planta bueno sigo atacándolo finalmente acabo con él y me da un tesoro carga vida bueno la verdad es que el final es bastante apoteoso bueno termino la planta como como veis y obtengo las estadísticas correspondientes a este bueno amigos como veis figurat es un juego divertido es un juego entretenido os animo a que lo adquirais y a que le deis una oportunidad gracias y nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado darle a like y no olvidéis suscribiros al canal muchas gracias